Mis dos amores, Rina y Karolai, las amo Difícil se me hizo comprender, que solo con creer yo podía ser feliz Las puertas poco a poco se me abrieron, y a mi vida le dieron un camino mejor Pensaba que lo que siempre soñaba, cada día me daba esperanza y amor Porque alcancé lo mejor, me llené de valor, al conquistar la vida Siempre la llama encendida, con la mirada arriba, el verdadero amor Hermoso se tornó mi caminar, y en cada despertar puedo verte a ti Brindándome calor siempre a mi lado, porque lo que me has dado, llenó mi corazón Las flores se vertieron más hermosas, obra maravillosa, de un lindo amanecer Y es que solo puedo ver, que no ha existido un ser de similar bondad Lleno de felicidad, con voz de libertad, te quiero agradecer Viviré como siempre querido, y muy agradecido, al poder conocer Que a tu lado, ya no estoy perdido, vivo fortalecido, para vencer Vaya Eugenio Santana Pózalo Los duendes Otra vez El reencuentro Con mucho sabor El hijo de Antonito y de Nilva de Villalobos René En punto fijo Para Wilson Zavala Con los duendes Claro mi hermano Vámonos de fiesta Claro Vámonos de fijo Como siempre querido, y muy agradecido, al poder conocer Que a tu lado, ya no estoy perdido, vivo fortalecido, para vencer ¡Claro que sí! ¡Señor! ¡Gracias por brindarle mucha salud a mi compinche Franklin García! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!